Voy a empezar la grabación del quinto módulo de este curso y en este módulo me voy a referir fundamentalmente a cuestiones lingüísticas por eso así lo denominé me voy a referir a los términos, al idioma, al lenguaje que usa el código penal en su libro segundo de los delitos y las correspondientes penas en primer lugar quiero hacer una introducción para resaltar un tema que es de fundamental importancia no obstante ser conocido por todos que es que el idioma es el instrumento necesario para la comunicación si no podemos comunicarnos con nuestros semejantes obviamente estamos aislados y no podemos transmitir nuestras ideas por eso en materia penal, en lo que concretamente nos interesa es necesario encontrar un acuerdo sobre el significado de las palabras cosa que no es tan sencilla no obstante que obviamente es el instrumento necesario que usamos los juristas para nuestro propio trabajo así como el carpintero usa el formón o usa cepillo, etc. los abogados usamos la palabra, ya sea escrita u oral y tenemos necesidad de comunicar nuestras ideas a los semejantes yo he preparado unas filminas que ustedes van a tener también junto con el video y digo en esta filmina que ninguna ciencia puede jactarse de tal si no trabaja con vocablos unívocos manejados con rigor y precisión esto tiene importancia fundamental en materia penal porque los niveles y la extensión de los vocablos puede tener una fuerza significativa en cuanto a la reducción o a la ampliación del espacio de punibilidad el derecho, según Couture aquel gran procesalista uruguayo está constituido por dos grandes elementos externos, que son el lenguaje y la conducta el derecho, dice Couture, se revela en palabras y se realiza mediante actos la ley se expresa en palabras la conducta se juzga mediante palabras el derecho, en cuanto a regulación no conoce otro medio de expresión que las palabras entonces, es importante saber qué métodos tiene el jurista para manejar el idioma nosotros